... ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Un breve repaso a la actualidad en la que trabajamos a esta hora de la mañana. Un informativo que abrimos con la evolución de la pandemia. Datos actualizados que nos acerca Paloma Ginés. Baja de nuevo la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en la provincia de Jaén a 268,8. Así lo mostraban los datos actualizados por la Junta de Andalucía en el día de ayer, 9 de marzo, en los que la provincia además sumaba 186 positivos, 374 personas curadas y un fallecido. En Andújar la incidencia sube a 179,5 y nuestra localidad suma 9 positivos y 6 personas curadas. Lopera sumaba un positivo, 4 por cuna, también 4 Torre de Don Jimeno, 5 menjíbar, 3 positivos Torre del Campo, 1 Arjona, 3 Arjonilla, también 3 La Higuera, 4 Marmolejo, 7 positivos Linares, 37 positivos Jaén y 12 positivos Martos. Las incidencias también continúan en un sube y baja. Suben en los municipios de Andújar, Porcuna, Menjíbar, Arjonilla, Loiguera y Marmolejo. Se mantiene la incidencia en Escañuela, Fuerte del Rey, Espeluí, Cazalilla y Lopera y en el resto de municipios continúa bajando la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Un dato más, añadimos, la Consejería de Salud y Familias nos decía que al día de ayer son 672 las personas hospitalizadas en Andalucía por coronavirus, más de 70 son en Jaén y de esas 672, 88 permanecen en UCI. Más cosas de las que hablaremos. Nuestra ciudad se sumó ayer a las concentraciones por la paz en Ucrania. La concejala Josefa Jurado se refirió a cómo nuestra ciudad puede prestar ayuda a quienes se ven afectados por el conflicto. Bueno, estamos un poco a la espera de ver qué necesidades, sabemos que es un conflicto complejo y sabemos que el enviar ayuda también lo es, entonces la mejor forma de hacerlo es estando a disposición de las organizaciones que tienen la posibilidad de llevar a cabo esas entregas que todos sabemos que no es fácil en un conflicto tan complicado y en tiempo de guerra. Más cosas como les adelantáramos a raíz de la aprobación por el Pleno de la Corporación ya hay nueva empresa adjudicataria para el servicio de aparcamientos subterráneos de la calle Quintería y calle Larga. Hemos hablado con la concejala del área Josefa Lucas que nos ha dado los detalles de la adjudicación a Promopark de esta gestión que ganó esta empresa en la mesa de contratación por la diferencia tan considerable por la que optó al servicio. Con decirte que el tipo nosotros en el pliego de condiciones era de 5.083 euros al año y se ha adjudicado por 41.307 euros al año. Una adjudicación por 15 años que justificaba la concejala. Va a tener una duración de 15 años esta adjudicación porque se requieren obras, obras de acondicionamiento. Son los dos aparcamientos de calle Quintería y de Rivas-Sabatec. Tienen filtraciones, son aparcamientos de hace muchos años y tienen filtraciones que repartirán la carga del coste, el ayuntamiento, la parte superficial y ellos la impermeabilización de la parte interior del parque. También es noticia la zona azul que nos decía Lucas de Prado que también tocaba ya sacar la convocatoria. En este caso la zona azul son los mismos años por los que estaban, 10 años, y las mismas plazas, 230 plazas. No hemos modificado las plazas, lo que sí hemos modificado es el sitio. Porque nosotros tenemos una idea de ciudad. Yo lamento mucho que otros grupos políticos no tengan esa idea de ciudad, ese proyecto de ciudad. Y también fue necesario llevar a pleno la concurrencia del ayuntamiento a una convocatoria de los fondos europeos que están tan de moda. Nosotros presentamos un proyecto de mejora de la movilidad en la Plaza de España, de la Constitución, de Plaza del Castillo y Plaza Vieja. A juicio de la concejala, hacer que desapareciera la zona azul sería un error para el comercio. Piensan algunos ciudadanos y algunas ciudadanas que si elimináramos la zona azul de nuestra ciudad sería más fácil el aparcamiento. Y yo tengo que decir que eso es un error de bulto. Y lo vamos a observar porque en el momento en que se deje de funcionar la zona azul en la Plaza de España y de la Constitución, pues serán los residentes los que coloquen su coche y nadie les podrá impedir que los quite. Con lo cual el que venga del polígono Puerto Madrid o de la Verbena, pues no va a poder aparcar en el centro tampoco. Que los aparcamientos, si no son zona azul, no van a estar libres para que cualquiera lo utilice. Los puede utilizar quien sea y quien le resulta más fácil. O los comerciantes de la zona o los residentes de la zona. Un apunte más de esta entrevista que escucharán hoy. El Ayuntamiento ha comenzado la señalización de lo que serán aparcamientos guiados. Y consiste en tres paneles en distintas zonas de la entrada de nuestra ciudad, por la avenida Blas Infante, a la altura de Mercadona. Otro por la entrada antes de llegar a los bomberos, la entrada de Fuerte del Rey. Y la otra por el Puente Romano. Y indicarán, porque ya lo tenemos hablado incluso con el propietario del aparcamiento del Campi, que no es abierto al público, pero es privado. De manera que orientarán a los conductores que entren de las plazas libres que hay en nuestra ciudad. En los tres aparcamientos, si conseguimos cerrar el tema con el de la avenida Andalucía, serán cuatro aparcamientos públicos y la corredera Capuchino. Un informativo especial para que la concejala de Seguridad y Movilidad, Josefa Lucas de Prado, nos ponga al tanto de últimas novedades y noticias relacionadas con el tráfico en Andújar. Es noticia hoy que dan comienzo las primeras jornadas educativas Andújar te forma y te transforma, de la que hablábamos esta semana en su presentación. Se impulsan desde el Ayuntamiento de Andújar en colaboración con el CEP. Son unas jornadas que lo que buscan es un impacto en el aula a nivel provincial, que Andújar sea un referente que se convierta en faro educativo para que no solo se formen los profesores, sino que se transformen a nuestro alumnado. Nada tiene importancia en el mundo educativo ni relevancia si luego no tiene impacto en nuestras aulas. Es el objetivo de esta jornada. Junto a estas jornadas que se inician hoy, como les decimos, más cosas. Se presenta un festejo taurino que se va a celebrar próximamente en Andújar. Se presenta el cuento infantil ilustrado Enano Marciano de Miguel Ángel Cáceres. Todo un artista del cómic. Es guionista, escritor, ilustrador, dibujante de cómics, licenciado en Bellas Artes, profesor de dibujo en el IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo. Por otro lado, también no nos olvidamos que es jueves y los jueves abrimos el correo con mucho cariño porque nos llega una postal de la otra orilla con Cabe Sánchez, un pellizquito de cultura que compartimos con ustedes en los informativos de los jueves. Eso es todo. Gracias. Buen día. Hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Profesionales al servicio de la información.